Padre, bueno, comenzamos a vivir esta Semana Santa. Sí, estamos en el Triduo Pascual, que es como lo medular de la vida de la Iglesia, y hoy jueves es el día de la institución de la Eucaristía en la Última Cena, y también junto a la Eucaristía, para ser presente la Eucaristía, la institución del sacerdocio, por lo tanto hoy se reza de una manera especial por los sacerdotes, y también del mandato del servicio, Jesús le lava los pies a los apóstoles. Y en el día de hoy queremos hacer como un gesto especial también, porque a nivel de la diócesis está haciendo una casa para sacerdotes ancianos, entonces queremos hacer como una colecta especial a la entrada del templo, fuera de la colecta común, diríamos, para los sacerdotes ancianos, para esa casa que se está construyendo en la entrada de Paraná. Para el día de mañana, viernes, tenemos varias actividades, en realidad lo central sería la muerte de Jesús a las tres de la tarde, pero a la mañana, a las ocho se sale, un poquito antes hay que estar, para hacer la bicicleteada de las siete iglesias, saliendo de la capilla de las hermanas, pasando por Moreno, la aldea, la imagen de la entrada de la aldea de la Virgen, San Cayetano, San Antonio de General Paz, para regresar acá son 32, 33 kilómetros, pero con un ritmo, diríamos, moderado, unos 10 kilómetros por hora de promedio, para poder compartir, ser momentos también de oración, de oxigenación, de una cantidad de cosas. Es para personas mayores de 18 años, alguna persona menor, pero que se hace cargo de los padres, es autoconvocado en ese sentido. Llevar agua, alguna fruta, banana, sobre todo por el potasio, etc. Al mismo tiempo, a la mañana, a las 10 de la mañana, se va a hacer el vía crucis con los niños de la catequesis, se invita también a los padres a compartir este vía crucis en la plaza acá de las colonias. A la tarde, a las 3 de la tarde, el vía crucis en el templo, luego el primer día de la novena del Jesús misericordioso, y a las 4 de la tarde, la celebración de la pasión de Jesús, y luego queda el crucifijo para nuestra adoración durante la noche, o hasta la noche, diríamos, y luego el sábado por la mañana. El sábado de tarde, a las 20 horas, tendremos la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante, está llena de simbología. Primero la liturgia del fuego, donde se saca para el sirio pascual, Jesús como luz del mundo, que ilumina a todos los hombres, y nosotros sacamos de la luz de Jesús para compartirlo a los hermanos y hacer un mundo en luz y no en tinieblas. Después la celebración de la palabra, donde hay varias lecturas, toma una del Génesis, del Éxodo, una del profeta Isaías, después una carta de San Pablo y luego el Evangelio. Liturgia de la palabra. Y luego la liturgia bautismal, donde se bendice el agua, se pide que las personas también traigan sus botellitas con agua, pero que la tengan en sus bancos, y vamos a bendecir el agua bautismal, con que se va a bautizar algún niño, y también se bendice toda la comunidad. Después la ceremonia del bautismo, la ceremonia de la Eucaristía, que sería lo más común que se realiza, y el día domingo tendremos la misa a las 10 de la mañana con niños, bautismo, y a la noche a las 20 horas la misa de la tarde. A partir de este domingo, es decir, el lunes, que estamos dentro de la octava de Pascua, que son ocho días, como un gran día de fiesta, hasta el otro domingo, ahí iniciamos un cambio de horario en las misas de la tarde, que va a ser a las 7 de la tarde, a partir del lunes que viene. Y bueno, el deseo para toda la comunidad que tengamos una muy buena Pascua, significa no solamente preparar una mesa, sino sobre todo preparar un corazón, limpiar nuestro corazón, nuestro interior, para que Jesús resucite en nuestra vida. Por eso, una hora antes de las celebraciones, voy a estar atendiendo confesiones, y sobre todo esta noche, jueves, después de la misa, durante la adoración, también voy a estar dispuesto a atender confesiones. Y bueno, que tengamos una hermosa Pascua, y que Jesús resucitado, nos acompañe en el caminar de nuestra vida. Bien, gracias como siempre, y reiteramos esta colecta, que va a estar durante esta jornada, ¿no? Creo que no se extenderá a los próximos días, o sí. En principio no, sería del Jueves Santo, como una colecta especial, que desde la parroquia hemos decidido colaborar con eso, con la Casa Sacerdotal. Más adelante, nos van a pasar algún número de cuenta, para poder aportar directamente a ese número de cuenta del banco, para que la gente pueda colaborar para esa Casa de Sacerdotes Ancianos. Así como tenemos un abuelito, nuestra familia, y tenemos que atenderlo, también tenemos que atender a los sacerdotes ancianos, porque también somos humanos, como todos, y necesitamos también de medicamentos, de atención, etc. Exactamente. Bueno, son las vueltas a la vida, a los sacerdotes también les toca. Es una familia, la Iglesia es una familia, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Gracias, José María. Muchas gracias.